saca las ayudas yo dije anoche no quisieron aquí estamos con canción de amor es una grabación nueva es un ensayo para una canción nueva no copien no anden copiando no sean copiones por favor hermanitos estamos en el face pero no anden copiando por favor esto va a salir en la segunda producción de canción de amor por favor aquí está Thiago Santiago baterista eso aquí está es el Willy allá está allá está el ciervo no te bendiga ciervo un saludo para nuestros hermanos en un ensayo para subiendo no anden copiando no anden copiando esta va a ser una producción de canción de amor así es que yo le agarre copiando lo voy a demandar por favor esta es la producción de José Antonio Guzmán Apayú ahí está el Tony aquí está el Rolly niño saludos hermanos y aquí está Noé el nuevo bajista este es un tema de Juan Luis Aguilar está patentado mis hermanos está patentado para canción de amor saludos aquí está el César Barboa feliz bendiciones tu as manifiesto verdad ok hijo hija ¡Gracias! 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 Saludos desde Los Ángeles, California Hermano Armando Escobar Bendiciones, bendiciones Son mis hijos Son mis hijos Sí Grámanos papi